Estamos trabajando con un plan estratégico y en ese plan estratégico el perímetro que estamos contemplando es el perímetro actual. No estamos contemplando nuevas operaciones y no puedo añadiros nada más. No tenemos ni debajo, ni encima, ni en el cajón, no hay ninguna operación encima de la mesa. Y luego está la disposición de las partes. Una fusión es como un matrimonio que hay dos partes y las dos se tienen que llegar a un acuerdo. Por lo tanto, yo creo que en los temas de fusiones, con ese accionista al que tú hacías referencia, que hablaba conceptualmente, que comentaría que hay que pasar de las musas al teatro y que nosotros, tal como estamos visualizando la situación en estos momentos, nos parece que es muy importante que todo nuestro equipo, que toda nuestra gente se focalice en el cumplimiento de los objetivos del plan estratégico. Que si he sido refrendado o no por el gobierno, pues no. Yo no he hablado con el gobierno, pero es que a mí no me tiene que refrendar el gobierno. A mí el que me elige es el Consejo de Administración. Y el Consejo de Administración no me ha dicho nada. Y por lo tanto, no me parece normal. Cuando hubo un cambio de gobierno del Partido Popular al Partido Socialista, nadie refrendó por utilizar tus expresiones. Al tema de Podemos, nosotros siempre tenemos unas relaciones con todos los miembros del gobierno excelentes. Y no tenemos, pues respecto a Podemos, no tenemos que suavizar nada. Porque la verdad es que si se suaviza parece que hay crispación. Y nosotros no tenemos ningún tipo de crispación. Sobre si la banca paga impuestos o no, bueno, yo puedo contar lo que nosotros pagamos. Y lo cuento, porque es que, casualidad, lo estuve viendo ayer. Nosotros tenemos un tipo efectivo del impuesto de sociedad desde el 29% en el año 19. Estas son cifras provisionales, porque todavía no está cerrado exactamente, pero creo que son suficientemente válidas. El año anterior fueron 24,7%. Hemos pagado ya, hemos realizado pagos fraccionados por 152 millones. Estamos pagando por los DPAs amortizables, ese aval que de alguna manera nos está dando el Estado, 97 millones. Hemos pagado, estamos pagando el impuesto de nuestros depósitos por 30 y casi 40 millones. Este año, por AJD, estamos pagando también una cantidad similar al 40%. No sé si me olvido de algún impuesto, pero aquí no estoy incorporando las contribuciones a la seguridad social. Y creemos que teniendo en cuenta cuál es la situación actual de la banca, pues la banca tiene una imposición razonable. Por el tema de los 2.500 millones, aquí hay tres elementos importantes. Por un lado, la evolución de los resultados a lo largo del año que viene, pero probablemente más importante que eso, nosotros tenemos dos factores fundamentales. Uno, debemos ser prudentes y esperar a lo que ocurra con la sentencia final del IRPH. Y nos parece que hasta que eso no esté clarificado, ese campo no esté clarificado, pues lógicamente no tenemos que tomar ningún tipo de decisión. Somos gente prudente. Y en segundo lugar, hay un aspecto que también hemos compartido con vosotros, que es los modelos de capital en los que estamos trabajando. Y estamos hablando con el Banco Central Europeo, que tienen una incidencia en los activos ponderados por riesgo y por tanto en capital, muy muy notable.